se han hecho públicos exabruptos de algún grupo de personas de organizaciones que desde Arantepacua han dicho se han vamos a decirlo de esta manera se han revelado entre comillo revelado en contra de la vida institucional del país porque no es la vida institucional de Michoacán todos en este país debemos sujetarnos y someternos al imperio de la constitución política bueno violentando todos los derechos políticos de los ciudadanos dicen que no permitirán ni partidos ni presencia de gobierno en Arantepacua digo no son una isla ni viven en otro planeta son parte de una entidad federativa que a la vez forma parte de un pacto federal que la unión de todas las entidades le da el soporte o conforma los Estados Unidos mexicanos pues no es tan complicado de entender bueno Adrián al respecto sobre este tema Adrián López Solís el secretario de gobierno dice que quienes están impulsando esta rebeldía son movimientos antisistema que por lo regular se mueven al margen de la ley informa que hace unos días se reunió con representantes de la comunidad de Arantepacua en Uruapan en un ambiente respetuoso con la finalidad de reencauzar la relación de la administración estatal con esta comunidad al respecto que dice Adrián López Solís este tipo de expresiones corresponden pues a una tendencia de grupos antisistema que están aprovechando la situación de coyuntura para plantar a sus temas en la ciudad de Uruapan yo tuve una entrevista con representantes de la comunidad en un ambiente bastante respetuoso y en donde abordamos la necesidad de reencauzar la relación con el gobierno y abordar la problemática que ahí hay de origen con una perspectiva de llevarla por los trámites y las instancias legales que correspondan en relación a las diferencias con Capacuaro y en también se Standards hablo en mascarillas que tiene ears est wow menos de un lado déjante de reencauzar la distinction en Mario lo que como de laatchice de introduce esto y